bueno saludo bienvenido nuevamente aquí a un unboxing y review con iván colón el giga si no lo ha hecho todavía así que en mis redes sociales el giga 947 por supuesto también puedes seguir en instagram en twitter twitch youtube como el giga 947 y me puedes seguir como el giga en facebook también si no lo ha hecho todavía suscríbete a mi podcast gigabyte podcast así que hoy tengo algo bien cool porque recientemente hizo un upgrade gigantesco a mi setup de juego y obviamente de grabación podcast y todo eso gracias a la gente de samsung y el agente de free centro que me dieron una de las cosas más cool que yo creo que me han dado para reseñar mi vida y estoy hablando del samsung g9 vamos a ver cuando lo recogí vamos a ver el unboxing y le voy a estar diciendo este monitor que para los que no saben un monitor de 49 pulgadas curvo específicamente hecho para gaming ahorita voy a entrar con las especificaciones así que veamos hoy al fin llegando aquí a la nueva división de refri centro digital appliance esto está brutal porque aquí tienen toda la tecnología que tú necesitas para los monitores de gaming samsung oye como el samsung odyssey g9 que voy a buscar ahora mismo para hacer el unboxing y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la misma curvatura que tienen los humanos. O sea que se siente natural. Y en las fotos y en los videos realmente es bien difícil poder llevar este punto para que ustedes tengan una idea de más o menos cómo es que funciona. Porque es que en persona es totalmente diferente. O sea, se siente tan y tan y tan cool. Además de eso es QLED. Tiene HDR 1000. Que esto es buenísimo. Es lo que llaman DQHD. Y también pues tiene los colores tan brutales. Pero para que tengan una idea de alguna de las otras cosas que tiene el monitor. Tiene un modo bien cool que se llama Picture in Picture. Lo hemos visto anteriormente también en televisores y lo que sea. Pero la manera que funciona esto está bien brutal. Porque estas 49 pulgadas del monitor. Que es una resolución 5120 por 1440. Te lleva a hacer algo bien nítido. Y es que obviamente si tienes... Hay un montón de juegos que lo voy a probar. Y voy a estar hablando del gaming ya mismo. Pero hay un montón de juegos que he probado recientemente. Usando el monitor. Y se ven brutales. Pero también cuando estoy haciendo los podcasts. Y estoy haciendo este tipo de cosas. Y para la gente que quiera hacer el game streaming. Pues tú puedes conectar dos diferentes fuentes por HDMI o por DisplayPort. Donde la pantalla que es 49 pulgadas. Básicamente funciona como si fueran dos monitores de 27 pulgadas pegados. Pero obviamente sin el VCL del medio. Sin la separación. O sea que te divide la pantalla perfecta. Tú podrías... Piensa que podrías conectar el Playstation 5. Y el Series X simultáneamente. Y tener las dos pantallas corriendo ahí. Eso está bien cool. Específicamente como les dije. Para la gente que hace game streaming. Que quizás tiene... En vez de tener muchas pantallas y todo eso. Puedes conectar tu consola. Puedes conectar tu otra PC. Puedes conectar dos fuentes diferentes de video. Y está excelente. Otra cosa que me gusta mucho del monitor. Es que tiene un modo de noche. Realmente no lo uso. Porque me gusta la brillantez que tiene. Pero el modo de noche lo pone un poquito más opaco. Para que sea más cómodo. Para ver si estás trabajando largas horas por la noche. Estás editando. Estás jugando. Lo que sea. Pues te ayuda muchísimo. Como les dije. La resolución es 5120 por 1440. O sea que esto es una total bestia. En cuanto al tamaño. El contrast ratio es 2500 por 1. Que eso es estático. Y el dinámico básicamente es... Se me fue el número. Se lo busco ahora rapidito. Pero tiene un print brightness de 1000 CDs. O sea que es un televisor. Un monitor de vela bien impresionante. Ahora. Yo le he dado varios usos. Yo personalmente nunca utilizo Excel. Pero mi pareja siempre... Ella trabaja en contabilidad. Y yo abrí un documento de Excel. Con todas las diferentes células pequeñas. Y yo dije... Para este tipo de cosas está impresionante. Pero algo que me gustó mucho. Es que yo también edito videos. Obviamente como lo que están viendo ahora mismo. Y tener el timeline completo. En esta pantalla gigantesca. Es la cosa más útil del mundo para mí. Pero por supuesto. Este monitor está hecho específicamente para gaming. Y yo creo que ahí es que sobresale. Primero todo como les mencioné. 2.440... Perdón. 240 Hz. Un milisegundo de response time. Y lo he probado con varios títulos recientes. Que han salido. Y títulos viejos también. Que tienen support para lo que llaman el aspect ratio. De la manera que se divide la pantalla. Usualmente cuando tú ves una pantalla HD. O 4K o lo que sea. Tienden a ser 16.9. Y esas son las proporciones de la pantalla. O sea. Son 16 unidades horizontales. Por 9 unidades verticales. Este monitor es 32.9. Y eso es ridículo mi gente. Realmente nunca... No hemos visto nada así. Y aunque están llegando a los mismos mitos. De la manera que lo está haciendo este monitor. Es impresionante. Para que tengan una idea de algunos de los títulos que probé. Probé Flight Simulator. De Microsoft. Que está impresionante en el monitor. Forza Horizon 4. Que es de mi... Ese es mi juego favorito de carros de todos los tiempos. También lo probé aquí. Y es una belleza. Probé Dirt 5. Probé Horizon Zero Dawn. Que se ve impresionante. Otro juego que jugué. También me gustó mucho. Que no sabía al principio que tenía 32.9. Pero entonces lo vi. Y tengo que decir que estoy impresionado. Que con un juego tan viejo. Todavía le estén dando apoyo para este tipo de tecnologías nuevas. Resoluciones nuevas. Que realmente no existían anteriormente. Y estoy hablando de Half-Life 2. Y Half-Life 2 corre hermoso en este monitor. Disculpen lo de televisión. Lo que realmente estoy viendo esta pantalla tan gigantesca. Y eso es lo que pasa. Probé Destiny 2 también. Que me impresionó increíblemente también. Porque es lo que les digo. Cuando tú estás jugando. Usualmente. Sí. Muchas personas están acostumbradas a jugar con monitores grandes. Televisores grandes. Pero la curvatura que tiene este monitor. Que tiene el Samsung G9. Se sienta hasta un punto como si estuvieras jugando casi VR. Porque está bien metido dentro del juego. O sea. Literalmente te está cubriendo. La curvatura es tanta. Y se siente tan natural. Que tú te sientes. Que literalmente no estás perdiendo nada. Uno puede tener una pantalla gigantesca. Pero tienes que mirar para los lados. Hacer diferentes cosas. O te tienes que mover para poder ver todo bien. De la manera que está hecha la curva de este monitor. Representa que tú puedes mirar. De una manera bien natural. Y ver todo lo que está sucediendo en la pantalla. Esto está súper cool. Ya sabemos que algunos juegos van a estar llegando más adelante. También para las consolas que van a utilizar. Lo que llaman Ultra Wide. Incluso ahora. Uno de los juegos que más yo quiero jugar este año. Aunque no me lo crean. Es Halo Infinite. Y ahora me lo quiero jugar más en PC. Porque tengo este monitor. Y el juego va a tener un modo 32.9. Así que va a poder jugar el nuevo Halo. En este monitor. Y eso está. Eso para mí de verdad. Yo no puedo estar más contento sinceramente con esto. Hasta el momento ha funcionado bien. Con todo lo que he utilizado. Sea con los live streams. Sea con las grabaciones que he hecho. Grabando el podcast. Editando este tipo de video también. Y por supuesto. Otra cosa que también me ha gustado muchísimo. Porque es el gaming. El gaming está brutal. Pero por otro lado. Estuve para que tenga una idea. Estuve dos días básicamente buscando un wallpaper. El que busqué me encantó. Lo encontré de fíjate. La serie nueva de Disney Plus. De Star Wars Visions. Que es la serie animada. Se ve impresionante. El HDR de verdad es bien, bien, bien bueno. O sea, la calidad de los colores es impresionante. Tiene algo que se llama el Dynamic Contrast Ratio. El Mega DCR. Que es eso mismo. El Dynamic Contrast Ratio. Es un VA Panel. Para los que tienen ese tipo de preguntas. De verdad que yo estoy bien impresionado con el monitor. Pero puse a buscar en YouTube también algunos videos. 32.9. Porque obviamente también uno ve videos. Y le gusta ver diferentes cosas. Y una cosa que me impresionó mucho. Y que me gustó. Hay algunas personas que están cogiendo algunos trailers. Y formateándolos en el formato de 32.9. Cosas como los trailers de Force Awakens. Y The Last Jedi. Y Rise of Skywalker también. Creo que fue el último que vi. El trailer de la película nueva de Top Gun. Esas cosas se ven bestiales. Pero también hay videos. Que uno puede encontrar en YouTube. Y en otros lugares. Que si están formateados. Con estas proporciones de pantalla. Para tú realmente sacarle bien el provecho. Si estás viendo contenido regular. O sea, si abre un web page regular. Obviamente depende como esté formateado el web page. Va a ver la mayoría del texto en el medio. Entonces va a ver toda la pantalla. Y suena que estás perdiendo mucho espacio. Pero es que se ve brutal. Además que tú puedes bajar algo como. Como Power Toys. Creo que es Power Toys. Que se llama. Con una aplicación de Microsoft. Donde tú puedes entonces dividirlo. Como si fueran tres pantallas diferentes. Y funciona para tú. Como si tuvieras tres monitores conectados. Simplemente en este solo monitor. O como les dije. El Picture in Picture. Lo puedo utilizar. Y es una buena opción. Pero acomodar todo el contenido. Que estás utilizando en esta pantalla. Es súper fácil. Súper sencillo. Ustedes no lo saben. Pero cuando grabo el podcast. Usualmente tengo muchas pantallas abiertas. Tengo OBS. Tengo obviamente. Tengo OBS abierto. Tengo el chat de ustedes abierto. Tengo también unos documentos en Word. Para básicamente llevar una línea del contenido que voy a estar hablando. Si tengo preguntas de ustedes también. Tengo un documento. Entonces con las preguntas que me han hecho. Y las que voy a estar contestando. Y voy a estar incluyendo en el podcast. Y también tengo páginas de web. Si por ejemplo surge una pregunta. Y no me acuerdo de alguna fecha. O quiero buscar un trailer en el último momento. Pues todo eso lo puedo tener ahí. Además de también abrir los folders que tengo en los videos. Y tengo imágenes que voy a estar utilizando para el podcast. Todo eso lo puedo tener abierto en pantalla. Nada pierde presencia. Y lo tengo todo en un solo lugar. Anteriormente he usado un setup de dos monitores. Súper cool. O sea. No tenía quejas con eso. Pero la diferencia a tener esos dos monitores. A tener el Samsung G9. Es cielo a tierra. Pienso que tanto la productividad como el gaming. Y todo lo que estoy haciendo. Streaming y todo eso. Ha mejorado muchísimo. Lo que llaman el workflow. Por tener este monitor. Otra cosa bien cool. Antes de cerrar. En la parte de atrás del monitor. Es un blanco glossy como brilloso. Y en el mismo medio. Tiene unos RGB. Donde se conecta el brazo del stand. Donde aguanta el monitor. Pues tiene unos RGB. Que tú lo puedes programar. Para que sea un solo color. O haga diferentes efectos. Como pulsar. O respirar. Que como que prende y apaga. Con full RGB. O sea. Que tiene todos los diferentes colores que puede utilizar. Eso está excelente. Obviamente. Donde yo tengo el monitor. Está un poco pegado a la pared. Pero como quiera veo las luces. Moviéndose en la pared de atrás del monitor. De verdad que es una belleza. Tiene un MSRP de 1800 dólares. Está más o menos entre 1800 y 2000 dólares. Depende donde lo consigas. Voy a tener un link. Si me tiran por DM. Si están interesados en conseguirlo. Pues me pueden tirar por DM. Y yo les puedo decir donde lo pueden conseguir. Así que. Este es básicamente mi unboxing y review. Del Samsung G9. Está hermoso. Se lo recomiendo 100%. Y pues. Dígame su opinión. Si lo han visto. Si lo han jugado. Si le interesa. Si algo que están considerando. Para gaming o para trabajo. Pueden contactarme como les dije. Y seguirme en todas las diferentes redes sociales. El Giga 947. El Giga en Facebook. Y en Giga Byte Podcast. En cualquier directorio de podcasting. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo. Este ratito. Yo voy a seguir editando. Y haciendo varias cosas en este monitor. Así que muchas gracias por estar conmigo. Yo soy Iván Colón. El Giga. Y como les digo siempre. Seguimos jugando. Gracias. Gracias.